Mi nombre es Viviana Herrera y soy la coordinadora del programa para América Latina en ManicWatch Canada. Y junto con mi colega Stuart True del Centro Canadiense para Políticas Alternativas, seremos sus moderadores el día de hoy. Bienvenidos a todas y todos a este conversatorio intitulado ¿Qué está en juego en las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador? La protección de los inversores frente a los derechos de las comunidades y la naturaleza. El conversatorio de hoy será en inglés y en español con interpretación simultánea. El de hoy es un tema candente, oportuno, porque las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá están a punto de comenzar en una crisis de violencia y de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Antes de empezar, quiero reconocer que estamos en tierras indígenas. Los invito a reconocer el territorio donde estén. Yo reconozco y agradezco que vivo y trabajo en la tierra que ahora se conoce como Montreal, situada en el territorio tradicional de los canienques acá. Este evento está organizado por Amnistía Internacional Canadá, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas y Manning Watch Canada, con el apoyo de 18 organizaciones civiles de la sociedad canadiense. La lista es larga, por eso la vamos a publicar en el chat con agradecimiento. Además, de todos estos canadienses organizados de la sociedad civil, tenemos más de 350 personas ya inscriptas para este webinario. No cabe duda que las negociaciones comerciales entre Canadá y Ecuador no solo interesan a aquellos que parecen estar manejando los resultados de estas negociaciones. Nos honra muchísimo contar hoy con la presencia de defensoras indígenas, ambientalistas y campesinas de Ecuador. Se las vamos a presentar a cada una junto con su organización antes de que tomen la palabra. Deseamos escuchar su experiencia de su propia boca, saber cuáles fueron los efectos de la industria extractiva canadiense. Sus voces, sus perspectivas han sido excluidas del proceso de negociación. También nos honra muchísimo contar hoy con el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el medio ambiente, el señor David Bowie. Su liderazgo en estos temas interconectados es atesorado por todos. Y para todos los que se nos suman, les digo que van a tener oportunidad de hacer sus preguntas a todos los ponentes. Publiquen esas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Es una sección al pie de la pantalla. Y ahora, para empezar, yo quisiera presentarles a Ketty Nibiabandi, la secretaria general de Amnistía Internacional Canadá. Ella nos brindará palabras de apertura. Ketty es la primera mujer, la primera persona racializada en dirigir Amnistía Internacional Canadá. Encarna la experiencia del desplazamiento, el asilo y la intersección del género, la raza, la democracia y los derechos humanos. Su trabajo como defensora y activista se centra en el poder popular, en la responsabilidad pública, en un enfoque feminista y descolonizador de los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ketty, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Viviana. Gracias, muchísimas gracias, Viviana. Buenas tardes a todos, a todos quienes nos acompañan, desde donde sea. Yo quisiera comenzar reconociendo, como hizo Viviana, que la tierra desde donde me sumo es territorio tradicional no cedido de los Algonquin Anishinaabe. Yo honro esta tierra, sus aguas, sus espíritus y sobre todo a los pueblos indígenas, Métis e Inuit, del pasado y del presente, que sostienen la belleza frente a la violencia de la colonización y la desposesión. Como siempre, pido una bendición antes de hablar, porque hablo como invitada de esta tierra. Es un placer sumarme a este panel maravilloso de ponentes con una importantísima discusión sobre derechos humanos, derechos indígenas, el derecho a un medio ambiente sano, y de lo que está en juego en estas conversaciones entre Canadá y Ecuador. ¿Por qué esta discusión es tan oportuna y tan vital? Por un lado, la ministra de Comercio de Canadá nos avisó que Canadá está a punto de empezar a negociar un tratado de libre comercio con Ecuador. Atraer más inversión minera a Ecuador es el objetivo. Por eso el presidente de Ecuador, el señor Daniel Novoa, visitó la Convención Minera en Toronto hace un mes. ¿Qué más nos contaron? Que de acuerdo con los objetivos oficiales, Canadá busca un tratado comercial inclusivo que beneficie a los trabajadores, a las mujeres y a los pueblos indígenas. Y aún así, Canadá, en sus consultas con los interesados en el tratado, Canadá no incluyó ni a los trabajadores, ni a las mujeres, ni a los pueblos indígenas que se verán afectados en Ecuador. Preocupa también que Canadá desea incluir fuertes protecciones a los inversionistas y un mecanismo llamado solución de controversias entre inversionistas y estados, en inglés ISDE por sus siglas. Canadá indicó que esta es una prioridad para los interesados en la industria minera canadiense. Ahora, el señor David Poo, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, felicitaciones por su título y su puesto, nos advirtió sobre las consecuencias asiagas de este mecanismo de arbitraje internacional privado para los derechos humanos y para el medio ambiente. Ya nos lo advirtió. Como él va a hablar de este tema, yo solo diré que Amnistía Internacional Canadá, Mind & Watch Canadá y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, han unánimemente sugerido, recomendado no incluir este mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados. Pero esto no es todo. Ecuador no tiene buenos antecedentes protegiendo los derechos indígenas. Y las industrias extractivas de Ecuador impulsan proyectos que se aprueban sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pueblos indígenas. Estos proyectos amenazan la tierra, el agua, la seguridad alimentaria y la salud. Hubo un decreto ejecutivo que solo empeoró la situación, al igual que desplegar militares para vigilancia que tienen poderes extraordinarios. Apenas unos días atrás, Amnistía Internacional expresó su inquietud por denuncias de uso excesivo de fuerza a manos de las fuerzas de seguridad contra las comunidades de la provincia de Cotopaxi, que protestaban contra una minera canadiense y un decreto ejecutivo a favor de la minería. Es decir, esto no es abstracto. Hay vidas en juego. Las petroleras siguen instalando llamaradas de gas, antorchas que se queman con gas natural, a pesar de un fallo judicial en su contra. Y niñas amazónicas que tuvieron el coraje de denunciar esto, acaban de enfrentar falsas acusaciones en su contra, de boca que el ministro de Energías y Minas de Ecuador, nada menos, días después, una bomba casera explotó fuera de la casa de una de estas niñas. Estos incidentes no son nuevos. La impunidad es la norma. Y los culpables saben que no serán castigados por sus ataques, sus atentados, incluso por sus asesinatos, para silenciar las voces de la oposición a los proyectos que son una amenaza para los derechos y la seguridad de las comunidades. Entre tanto, a Amnesty le preocupa que no hay rendición de cuentas ni reparaciones por los derrames de petróleo en el Amazonas en el 2020 y el 2022, que causaron un daño enorme al medioambiente del que dependen enteras comunidades. Entonces, este nuevo tratado comercial agudizará o lucrará de esta situación alarmante, especialmente dada la falta de diligencia de vida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente, falta de acceso a remediación eficaz cuando los derechos son violados por empresas canadienses. Sabemos que una evaluación de impacto sobre derechos humanos es una herramienta preciosa, lo dicen los expertos de la ONU y lo dicen los grupos de trabajo de derechos humanos y empresas transnacionales. Y aún así, la ministra de Comercio de Canadá ni la mencionó por ahora. Es causa de alarma. Las relaciones comerciales inclusivas requieren de atención puntillosa a los derechos humanos, sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, cuyos derechos son violados una y otra vez en Ecuador y aquí, en Canadá. Debemos mantener nuestros ojos abiertos ante esta realidad alarmante. Debemos unir nuestras voces en alianza y solidaridad con todos los que buscan garantizar que los derechos económicos de las empresas no pisoteen los derechos al agua, al aire limpio, a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria, a un medioambiente sano, saludable y seguro para todos. ¿No pueden haber zonas sacrificiables con ese objeto? Las voces de los afectados en Ecuador, las comunidades y los pueblos indígenas deben hacerse oír. De hecho, deberían ser el centro de la toma de decisiones. Nuestras invitadas de Ecuador tienen ideas críticas para compartir. El relator de las Naciones Unidas también. Les cedo la palabra y en nombre de los organizadores y auspiciantes de este evento, les damos la bienvenida y nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes para proteger los derechos, la dignidad y la justicia. Gracias. Muchas gracias, Katy. Siempre es maravilloso escucharla hablar. Quizás ahora quisiera cederle la palabra a Stuart, que moderará el panel y la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Stuart. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Viviana. Y también, Katy. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Katy, por esa gran presentación. Soy Stuart True. Soy un investigador senior en el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, que es un instituto de investigación en Ottawa, o Odawa, en Canadá. Y yo también reconozco que estoy en territorios indígenas no cedidos de los Algonquin y Anishinaabe. Yo trabajo con acuerdos comerciales de inversión y políticas públicas, junto con organizaciones que ayudaron a auspiciar esta sesión, pero también con organizaciones canadienses e internacionales, universidades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. Ayudamos a comprender el impacto de estos acuerdos comerciales, sobre todo entre los más vulnerados. Yo me alegro que la CCPA sea parte de esta sesión. Voy a presentar a nuestras ponentes una por una y a nuestro ponente, empezando con Yvonne Ramos en un segundito. Y cada uno hablará por ocho o diez minutos, y les avisaremos cuando se les esté por acabar el tiempo. Quisiera alentar a que todos los ponentes hablen lentamente, para que las intérpretes puedan transmitir muy bien su mensaje. Gracias a nuestras intérpretes. Y después de las presentaciones, voy a comoderar una sesión de preguntas y respuestas con Viviana. Sin decir más, pasemos a nuestra primera ponente. Yvonne Ramos está a cargo del Área de Minería de Acción Ecológica. Integra la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Y de Saramanda Huarmicuno, una red de mujeres defensoras de la naturaleza. Integró el equipo que impulsó la consulta popular de Quito para prohibir la minería en el Chocó Andino. Bueno, Ivonne, le voy a hacer una pregunta para su presentación. Me preguntaba, ya que su organización tiene tanta experiencia documentando el impacto de la minería, del petróleo en Ecuador, de los acuerdos comerciales y los mecanismos de arbitraje internacional. ¿Cómo ve estas negociaciones entre Canadá y Ecuador para el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué representa para Ecuador? Y entiendo que se viene una consulta popular en Ecuador para hacer cambios a la Constitución que permitiría implantar este sistema de arbitraje internacional privado en lugar de recurrir a los tribunales domésticos. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Si es tan amable en su presentación, muchísimas gracias. Bueno, estaba planteando de que me siento realmente muy honrada y muy agradecida de estar participando en este espacio. Y respecto a la pregunta que usted me está planteando, quisiera hacer como un paneo, digamos, sobre la situación minera en el Ecuador, que es la inversión más importante que Canadá tiene en nuestro país. Y contarles que realmente en el Ecuador las empresas mineras canadienses se encuentran operando desde hace más de 20 años en el Ecuador y sin excepción han dejado huellas profundas en los territorios donde se han instalado. Y quisiera empezar esta historia, esta conversación, con el caso de la empresa Copermesa en Intag, en la provincia de Imbabura, y ella empezó a operar provocando el despojo de las comunidades de sus tierras. Para esto tuvo ayuda de testaferros y sobre todo la contratación de personal armado que intervino violentamente contra las familias campesinas que rechazaban la afectación a sus tierras comunales mediante una concesión minera ilegal e ilegítima. En la actualidad, y esto yo voy a volver a Copermesa al final de la intervención, pero decir que actualmente al menos 11 empresas con capital canadiense operan en nueve provincias del Ecuador. Y estas empresas durante mucho tiempo han hostigado y violado derechos humanos de las comunidades campesinas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, con una enorme impunidad. Como bien señalaba Ketty, en el Ecuador la impunidad es la norma y estas han actuado con base a violaciones legales y constitucionales. Es importante señalar que los territorios donde se encuentran estos proyectos mineros canadienses están precisamente en las zonas más biodiversas y más hermosas del planeta. Por ejemplo, en los bosques amazónicos, en la cordillera del Cóndor, están las empresas Solaris, Lunding Gold, Explore Cobres Exa, que es una alianza entre China y Canadá, y Aurania Resources. Y por ejemplo, en los bosques del Chocuandino, que es uno de los hotspots más importantes del planeta, se encuentra la empresa Natural Resources, que además destruyó parte del patrimonio arqueológico del pueblo Jumbo. Y en los páramos altoandinos, que son zonas estratégicas de recarga hídrica, se han instalado las empresas Lucky Minerals en Navon, en varias áreas protegidas también de bosque amazónico. Y también tenemos a la Dundi Precious Metal, que está en Quimsacocha, con un conflicto de más de 20 años con las comunidades locales. Tenemos a Cornstone y Adventus en Fierro Urco. Y luego señalar también que se encuentran en zonas de extremas, en zonas donde existe muchísima fertilidad, donde se han desarrollado sólidas economías campesinas que provocan la soberanía alimentaria en las provincias donde están ubicadas. Ahí las empresas canadienses áticos están en palo quemado y curiminen en las naves. En estos dos lugares, donde precisamente en estos días se están imponiendo a fuerza, a sangre y fuego, con la presencia de policías y militares, se pretende hacer consultas ambientales que la mayoría de la población rechaza, porque entiende que las consultas son mero trámite para imponer el proyecto. Luego también decir que existe la pretensión de instalar este modelo minero. Ocurrieron, digamos, desde el 2018 a la fecha, ocurrieron cuatro consultas populares a nivel nacional y a nivel local. Y estas consultas populares, con más del 80%, el pueblo ecuatoriano ha planteado que no se deben instalar este modelo minero destruyendo la naturaleza, los derechos de la naturaleza en el Ecuador y los derechos de las comunidades locales. Es por eso también que es importante señalar que tenemos la opinión popular, digamos, la voluntad popular. Tenemos también, y esta voluntad popular establecida en la consulta popular, es muy importante señalar que es vinculante. O sea, no es una consulta meramente realizada por el pueblo ecuatoriano, es vinculante y es de carácter obligatorio el respeto y la instalación de esa voluntad popular. Luego tenemos, importante señalar, que existe al menos 10 sentencias en cortes nacionales en el Ecuador que han paralizado y han cancelado los proyectos mineros por el incumplimiento de la ley nacional y también por el incumplimiento de las consultas previas, libres e informadas a los pueblos locales. Entonces, además del sistema jurídico, instancias de control como la Contraloría General del Estado han emitido informes contundentes que revelan que existe la violación a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas y que estas violaciones vienen asociadas con altísimos niveles de corrupción en los cuales las empresas y el Estado son cómplices, encubridores y ejecutores de esa corrupción. Además, digamos, de toda esta situación a nivel nacional, es necesario señalar que a nivel internacional hay contextos a nivel de instancias de protección de derechos humanos, como, por ejemplo, las fuertes críticas que se establecieron en el examen periódico universal de Canadá en el cuarto ciclo que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre del 2023. En este examen se establecen 332 recomendaciones contundentes a Canadá, varias de las cuales tienen que ver con su responsabilidad de sus empresas en violación a derechos humanos en el exterior y en particular en el Ecuador. Además, es necesario señalar que, por su parte, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, expresó en un comunicado en julio, ya en julio del 2023, su preocupación por los altos niveles de represión desplegadas en las naves y palo quemado. Él afirma en ese comunicado que las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones y estos pronunciamientos de Naciones Unidas, personas defensoras de estas dos comunidades, de palo quemado y de las naves, están sometidas continuamente a actos de hostigamiento y criminalización por sus acciones de defensa de la naturaleza. Pero hay que decir que esta violencia se intensificó gravemente a partir de la presencia del presidente Novoa el 4 de marzo en la Convención Minera de Toronto, a donde acudió para hacer mercadeo y subasta del territorio nacional del Ecuador con la consigna de que somos el Ecuador, un destino minero. Y después de que hizo esta presentación de mercadeo en esta instancia, al día siguiente se reunió con altos funcionarios del gobierno de Canadá para confirmar el inicio de las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio Ecuador-Canadá. Y según ellos han anunciado, pretenden incluir la solución de controversias inversionistas de estados mediante el mecanismo del arbitraje internacional. Y esto coincide con un momento específico en el Ecuador, pues estamos a las puertas de una consulta popular y un referéndum que plantea, entre otras preguntas, una de ellas que posibilite la reforma del artículo 422 en la Constitución con el fin de que nuestro país vuelva al sistema de arbitrajes internacionales que es una vía judicial privada y unilateral y que permite a las transnacionales demandar a los estados. Y en esos espacios los estados solo pueden defenderse. Es importante tomar la historia del Ecuador en este contexto y decir que tenemos 29 demandas mencionadas, hasta la fecha tenemos 29 demandas en arbitrajes internacionales y estas fueron registradas a partir de los tratados bilaterales de inversión que firmó el Ecuador. Estos tratados fueron denunciados ya en el 2017, pero tienen cláusulas de supervivencia que permitieron que se siga demandando a nuestro país a pesar de esta denuncia de estos tratados, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones, el Ecuador es el quinto país más demandado en la región según el Transnacional Institute. Casi la mitad de las demandas de arbitrajes tienen que ver con temas de minería e hidrocarburos. Decir que de las 29 demandas mencionadas, ya 21 fueron resueltas y se suma 2.900 millones de dólares sin contar con los costos de defensa y con el proceso arbitral que tenemos que pagar los ecuatorianos. Y esto, en relación con estas 29 demandas, 8 están pendientes. Se conoce solo 3 relacionadas con estas 8 pendientes. Y estas 3 llegan en conjunto a casi 10.000 millones de dólares equivalentes al presupuesto de salud, educación escolar y secundaria, que tenemos los ecuatorianos para el presupuesto de este año. Entonces, en el 2024, si se cumplieran con estas demandas, nosotros nos quedaríamos sin presupuesto para salud, para educación primaria, escolar y secundaria, ¿no? Entonces, esos son como los efectos reales de la cumplimiento de estos compromisos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, a pesar de este drama de saqueo de los fondos públicos, también tienen que ver estas acciones de afectación a la economía nacional, a la implementación de estos tratados a través de una violencia sistemática en los territorios, para poder hacer atractivos a las empresas transnacionales su inversión en nuestro país, ¿no? Entonces, a partir de esta relación que les hago sobre la situación de los arbitrajes, quiero volver nuevamente al proyecto de inicio de mi conversación en la población de Intac, que está asediada por la empresa, que fue asediada por Copper Mesa, pues ella tenía intereses en el proyecto Yurimau. De la intervención que hubo 20 años atrás por la empresa Copper Mesa, nosotros tenemos como epílogo, en este caso, que Copper Mesa puso una demanda contra el Ecuador en el tribunal de la Corte Permanente de Arbitrajes por 70 millones de dólares, ¿no? Ese es nuestro ejemplo de lo que pasó con una minera canadiense. El laudo de la Corte Permanente de Arbitrajes reconoció en su informe que hubo una intervención imprudente de la violencia, dice, en especial con el empleo de hombres armados, uniformados y organizados que utilizaron gas lacrimógeno y dispararon contra los aldeanos y funcionarios locales. Esto dice el CPA. Sin embargo, esta Corte, dice, culpó a los representantes locales de la compañía y resolvió que el personal directivo que estaba en Canadá solo mostró una actitud negligente. Por lo tanto, con estas consideraciones, el tribunal rebajó el 30% de la indemnización que Copper Mesa estaba demandando, ¿no? Además, es importante señalar que el tribunal afirmó en el laudo que el gobierno ecuatoriano no hizo lo suficiente para ayudar a la compañía a lidiar con los manifestantes. Es decir, ¿debía sofocar la protesta social con la fuerza pública como lo está haciendo actualmente el gobierno para defender el interés corporativo de empresas canadienses hoy en palo quemado y en las naves? Es la pregunta de que las... Ivonne, I'm sorry to interrupt, but we have to... We should... If you could please come to the conclusion. Thank you. Un minuto, gracias. Entonces, continuando con esta conversación, resulta escandaloso que el presidente Novoa haya acudido a la Convención Minera en Toronto a mercadear y subastar el territorio del Ecuador en un contraste dramático y cruel con la historia de resistencia de las comunidades que desde hace más de 20 años rechazan la protesta de las empresas mineras en sus espacios de vida. Novoa aprovecha su paso fugaz por el poder para proponer candados a las formas de las que disponen las comunidades y los pueblos nacionales para defenderse del asedio corporativo. Pero es importante señalar que la voluntad de los pueblos del Ecuador para defender sus fuentes de vida trascenderá a esa fase transitoria de Novoa y también de las empresas y el capital transnacional en su afán de expandirse e imponerse en el Ecuador. Y sí es importante señalar que para nosotros es afortunado saber que somos parte de muchas redes y colectivos que en el norte y en el sur global estamos tejiendo el propósito de detener los planes de terror y de exterminio y señalar que no se logrará someter a la esperanza de tener un futuro mejor en la que estamos involucrados tanto las comunidades y organizaciones en el norte global como en el sur global. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, por ese excelente contexto. Por todo ese contexto es una gran introducción para el resto de la discusión. Quisiera ahora presentarles a Fanny Kaikat Utitiag, maestra y líder del centro Maiki Uans de la asociación Shuar Nunkui, cofundadora de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un colectivo de mujeres de siete naciones indígenas de la Amazoria ecuatoriana. Dirige las relaciones externas del pueblo Shuar Arutam que en febrero presentó una denuncia ante la Comisión de Valores de Colombia Británica contra Solaris Resources y su proyecto minero Guarince en el territorio Shuar. Ella viajó de su territorio aquí, un centro urbano, para poder tener señal y poder sumarse en Zoom a nuestro evento. Muchísimas gracias, Fanny, por esto. Estamos agradecidísimos. Mi pregunta es que hace un mes su colectivo envió un mensaje a los miembros del Parlamento de Canadá expresando la inquietud ante las negociaciones comerciales de Canadá y Ecuador y el aumento de proyectos extractivistas. ¿Nos podría compartir su experiencia y la de su colectivo y la nación Shuar en cuanto al impacto de estos proyectos extractivos en sus derechos, en el medio ambiente, en la violencia contra mujeres y niñas? Por favor, ayúdenos a comprender todo lo que está en juego para los pueblos de la Amazonia. Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los oyentes, medios de comunicación nacional e internacional. Mi nombre es Fanny Teca, de la nacionalidad Shuar, de la provincia de Morono, Santiago, pertenezco a la organización de Pueblo Ciudad Arruda y también al colectivo de mujeres amazónicas defensoras de la selva. El 8 de marzo de 2024, las mujeres amazónicas, conformado por diferentes nacionalidades indígenas de la Amazonía, tenemos el territorio, las mujeres, el derecho de la cultura, manifestamos el rechazo total del tratado de libre comercio con Canadá a la negociación de acuerdos y licencias mineras, también el rechazo y concesiones mineras, porque no respetan los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. La participación del presidente Daniel Novoa en la Feria Internacional de la Minería PEDAC en Toronto, Canadá, fue una alerta en los territorios. El TLC nos afecta mucho a los pueblos y nacionalidades, porque hace la entrega de los territorios para la inversión minera a cielo abierto y apertura de los catástrofos mineros. También es aumentar el extractivismo. También, las empresas mineras que están en el Ecuador, la mayoría son las empresas canadienses. están los de Australia, China, Reunión Unida, que en el Ecuador están como 636 concesiones mineras. Están las petroleras, hidroeléctricas, madereras, que también están en el bosque protector Kutukú Shaime. Está en el territorio de la Amazonía, en el territorio Shuar. Está el proyecto minero San Carlos Pananza, que es la EXA, que es la EXA China. También está la Hidro Santiago. Está también la empresa Lowell Miner Exploration, que está en el territorio del pueblo Shuar Arruta, en los centros Shuar, Guarins y Yami. Este proyecto abarca ocho concesiones mineras, que cubren un total de 26.777 hectáreas, cuya área de influencia abarca a los centros de Maikyuan, Guarins, Yami y Tinkimis, que pertenecen al territorio del pueblo Shuar Arruta. En este proyecto minero Guarins no se hizo la consulta breve, libre e informada, que debía ser el consentimiento de las comunidades, de las bases y de la organización. También el TLC tampoco fuimos consultados, solamente fueron aprobados por la Asamblea Nacional, por las asambleístas, de los 136 asambleístas han aprobado con los 76 asambleístas. Entonces, esto afecta en la organización de pueblo Shuar Arruta. Es una preocupación total porque este presidente, Daniel Novoa, hace a su manera, no consulta a los pueblos y nacionalidades. Realmente, nosotros somos los dueños de los territorios. Somos los responsables que cuidamos, protegemos nuestra naturaleza. Cada pueblo y nacionalidad tiene sus territorios y eso se debe respetar. Pero a pesar de todo, el presidente del Ecuador con los grandes inversionistas canadienses hacen a su antojo. Quiero hacerles desacuerdo que el territorio de cada nacionalidad y del territorio de todos a nivel del mundo es como nuestra casa. En nuestra casa para poder entrar deben ser consultados o autorizados por una persona que está gobernando. Así como en nuestra estructura organizativa, nosotros tenemos a nuestros presidentes. desde la Conalle, desde la Coica, Conalle, Confeñe y más organizaciones y centros y en los centros también existen. Las familias deben estar de acuerdo para que las empresas mineras lleguen a sus territorios. Pero este gobierno y estas empresas extractivistas que vienen al territorio y que la mayoría, en su mayoría son canadienses, no han llegado por las puertas, han saltado por la ventana solamente a ver a las personas interesadas, a las autoridades que buscan su lucro personal. Por eso es una gran lucha y una gran división en las familias. Hay mucha división en las familias entre hermanos, tíos, padres y en la sociedad también porque mucho afecta esto en los territorios. ¿Por qué no podemos seguir uniendo voces? Porque las voces que tenemos conocemos toda la realidad, somos los que vivimos en el territorio, somos afectados. Las empresas extractivistas que están en los territorios afectan el agua, están contaminando el agua, la naturaleza, a los seres humanos, en la salud, en la educación, están sacando todo lo que está en nuestro territorio. Esa riqueza ¿a dónde va? La riqueza que sacan del territorio, de los pueblos y nacionalidades, van a los grandes países, a Canadá, pero realmente el Ecuador no está abastecido en salud, educación, en emprendimientos, en producción. ¿por qué la lucha nuestra cada vez constantemente? ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres y las mujeres campesinas de todo el país somos las productoras que cultivamos nuestros productos, sacamos el mercado. Abastecemos a la ciudad con nuestros productos, con nuestras siembras, con nuestra sabiduría ancestral, y esa sabiduría debemos seguir dejando para nuestros hijos, para que ellos algún día también vayan protegiendo su territorio. Es lamentablemente escuchar que las empresas canadienses que llegan a nuestros territorios solamente pasan informaciones que no son verdades, solamente informan cosas positivas, pero los impactos ambientales que dejan en los territorios es muy grave, los ríos contaminados, destrucción de los bosques, de los territorios, y son como un fantasma esas empresas extractivas canadienses, porque solamente vienen con sus palabras dulces, pero con el tiempo a la misma gente van desalojando, y eso no quisiéramos nosotros, claro, supuestamente dicen que estamos apoyando al desarrollo económico de los pueblos y nacionalidades, pero el mismo recurso que están sacando, el mismo recurso que van sacando a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿en qué de los dejan? Van diciendo que están pagando bueno el trabajo con altos salarios, pero realmente es muy péssimo. La tensión de ellos es solamente como una falsedad. No pueden mentir, yo quisiera también invito a esos grandes inversionistas que están apoyando a las empresas canadienses que trabajen en el Ecuador, lleguen al territorio, vean la realidad, a ver si las empresas que ahorita Solaris están en mi organización de Pueblo Shora Ruta, si tiene una buena inversión, si los servicios básicos que están operando en el Shora Guarín y Yavi están bien atendidos, los servicios básicos no existen, el agua no existe, pero a pesar de todo, esta empresa minera Solaris y el Ministerio del Ambiente concesionan 10 fuentes de agua para que se dé la fase de exploración inicial en Guarín y Yavi como que las personas, los humanos, los seres vivos, no necesitáramos agua, el agua es lo más primordial para la vida del hombre, que los inversionistas también sepan lo que están haciendo sus trabajadores en los territorios de pueblos y nacionalidades, nosotros como organización de pueblos yararuta pertenecemos también al registro mundial TICA, los territorios de vida y a pesar de todo no respetan los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, dejan por lo alto cuántas veces hemos hecho quejas, cuántas veces hemos hecho pronunciamientos, pero se hacen sordos, se hacen mudos y no quieren escuchar las vocerías que hacemos desde los territorios, agradecerles a los compañeros de la amnistía que me han dado esa oportunidad y decir lo que está pasando con las empresas canadienses aquí en nuestro territorio, es una gran pena, es un gran dolor para las mujeres y yo como mujer también como madre me siento tan afectada, también las mujeres se sienten afectadas porque el territorio es como el cuerpo de una mujer, las venas de la sangre son como los ríos que están en nuestro territorio y esto nuestro cuerpo ya está contaminado, cada vez los helicópteros son en el territorio, cada vez los ruidos en los territorios de los helicópteros, pero ellos dicen es normal, nosotros como mujeres desde los territorios no podemos trabajar bien, ya no hay unidad, hay mucha división, otros que defienden a la minería, otros que defienden su territorio, no es que tengamos en vida a los hermanos que estén a favor de la minería, sino que nosotros pensamos que destruyendo nuestra casa, que dejaron nuestros ancestros, ¿en dónde vamos a llegar? nuestra casita está cubierta de pambiles, de madera, de tablas, y las empresas se están sacando cada vez por piezas, lo van a destruir todo, ¿y dónde va a quedar la gente? ¿en dónde van a quedar nuestros hijos? ¿qué agua limpia vamos a tomar nosotros? A nivel mundial se dice que la Amazonía es el pulmón del mundo, pero ese pulmón del mundo no lo están protegiendo. Y quisiera dejarle el mensaje al presidente Daniel Novoa, si tanto le interesa la Amazonía, el territorio de los pueblos y nacionalidades, empezando desde el norte hasta el sur, pues primero que destruya su casa, su empresa balonera, su palacio de Carondelay y nos venga a decir destruí mi palacio, y tuve una fortuna y también así destruyan casa de ustedes. Yo quisiera que empiece por su casa el primero y no nos venga a decir con su falsedad que la minería es un desarrollo económico para los pueblos y nacionales, más bien para nosotros y para mí es una destrucción total. Que nos puedan explicar los inversionistas canadenses. Sorry to interrupt but we need to wrap up the presentation shortly. Thank you very much. thank you thank you very much Fanny por su perspectiva. Sinceramente teníamos que escucharla. Es única en Ecuador, en Canadá, no está incluida en la evaluación de impacto del Tratado de Libre Comercio sobre Derechos Humanos, sobre el medio ambiente. Nuestro gobierno no lo reconoce cuando impulsa estas negociaciones. modo que gracias por darnos su experiencia directa. Antes de presentar a la próxima ponente, quisiera invitar a todos a utilizar la función del Q&A para preguntas y respuestas. Envíenos sus preguntas. Por favor, hagan clic en la función de Q&A para que no se pierdan cuando las envían al chat. Nuestra tercera ponente es Hortensia Zaghi. Hortensia es parte de los sistemas de agua comunitarios de Victoria del Portete y de Tarqui que desde hace más de 30 años se oponen pacíficamente al proyecto Loma Larga, una mina de oro canadiense en el páramo de Quinsacocha, un frágil ecosistema, una fuente de agua potable para decenas de miles de personas y clave para la biodiversidad de los Andes. También es parte de la Escuela de Agroecología de Quinsacocha que promueve la soberanía alimentaria protegiendo el agua de proyectos mineros y el cambio climático. ¿Podría usted contarnos de su experiencia de cómo es proteger el agua y del ecosistema de los efectos nocivos de la industria extractiva? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo cree que se verán afectados por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador? Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos escuchan y todos los canales de televisión que están en el mundo entero escuchándonos nuestras evidencias, nuestros sacrificios, nuestros sufrimos sentimientos por estas transacciones mineras canadienses que han venido a nuestro país, especialmente aquí en la provincia de la Azuay, que está en el Cerro del Quimzacocha que yo perteneco vivo un poquito, les voy a contar acerca de que cómo es el Cerro del Quimzacocha, serían los páramos. Este páramo es un hermoso lugar que está más o menos a 60 kilómetros de la ciudad de Cuenca, que estamos dentro de la provincia de Azuay. Al noroeste de la ciudad de Cuenca, más o menos a unos 3.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de esas nacen unas fuentes de agua que bañan todos los sectores de las parroquias urbanas, rurales, tanto parte de la costa como de la sierra. Nosotros dentro de ellas nos encontramos la parroquia de Tarquitio Vivo, somos comunidades indígenas y gente campesina, habíamos de todo tipo de gente, somos miles y miles de personas que vivimos con los sistemas de agua que nacen desde esas fuentes. También trabajamos nosotros en lo que es agricultura, en lo que es ganadería, de esas organizaciones que tenemos y de esas parroquias y comunidades salen miles y miles cantidades de leche porque somos productores, somos ganaderos. Igualmente nosotros como mujeres hemos organizado con esto del tema minero agricultura más a fondo, todo lo que trabajamos las mujeres con las escuelitas de agroecología son abonos orgánicos, todo para la salud, una buena vida, un buen vivir para nuestros hijos, para nuestra futura generación. Entonces nosotros esto estamos defendiendo, es una lucha continua con nuestras compañías mineras que han venido a extraer el oro desde nuestras fuentes de agua, de los humedales, de los pajonales, de todo lo que tenemos es lo máximo de lo que tenemos nosotros las personas, nuestras comunidades, nos hemos unido poco a poco los sistemas de agua, los sistemas de riego, vamos formando, tejiendo estas redes para poder defendernos, a nosotros nos cogió todo esto de nuevo porque no había estas extracciones en nuestro territorio, vivíamos tranquilamente, nuestros hijos estudiaban, trabajábamos, igual todo el tiempo nuestros antepasados en unos lugares hermosísimos, muy bonitos, unos planíces preciosos que tenemos. En el momento menos pensado se escuchó de que ya habían estos señores de las compañías mineras exploración habían ya hecho aquí, empezaron a trabajar en esas compañías mineras, aquí en el páramo del Quintacoch, lo cual nos preocupó demasiado de que por qué, que por qué no ha habido consultas, no ha habido información del gobierno, todo fue tapado, todo fue en silencio, nosotros también nos empezamos a unir, a realizar marchas, aquí pasa una avenida de la Panamericana Sur, la que pasa entre, que viene de Colombia hacia Perú, en el cual esa nosotros nos tomamos, en el momento que nos tomamos fueron atropellados nuestros dirigentes, las madres de familia que estaban al frente con sus niños, venían los trututú, los gases, cogían a las personas que ya estaban al frente, nosotros todos nos preparábamos para poder correr por los planíces, por donde sea, entonces empezamos con un problema bien fuerte, bien duro, cada vez íbamos preparándonos, cada vez íbamos nosotros también, informándonos de que cómo eran estos cuando nos informaban de que estas compañías mineras eran poderosas, eran fuertes, igual que tanto al país Canadá como al país de Ecuador estaban ya hechos convenios, les daban a ellos para las exploraciones, les estaban dando las licencias ambientales para la exploración, entonces nosotros no éramos nada, no podíamos conseguir nada, las luchas, encarcelamiento a mis sobrinos, a mi hermano, ellos fueron encarcelados, estaban ocho días, quince días presos, una de mis hermanas se fue también, le cayó una bomba en la pierna, bueno, entonces empezamos a sufrir, demasiado que no había manera de comprender cómo es esto, cómo nos tratan, nosotros también somos gente del pueblo, gente que hemos estado produciendo, que estamos trabajando para el país, que estamos nosotros también en los proyectos para buena salud, para el buen vivir, pero no, 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 estamos tomados en cuenta, hemos andado a las fiscalías, hemos andado ante las jueces, a donde nos iban, aquí a la ciudad de Cuenca mismo, grandes cantidades de personas en marchas masivas, masas de gente, hemos hecho consultas aquí en la Victoria del Poste Nacional, la primera consulta que se hizo, consulta comunitaria, entonces en los cuales no nos, no, no, ni siquiera nos quería reconocer el Tribunal Electoral, explicaban a nosotros que existen las fuentes de agua, esas tan, tan nítidas, tan presente, todo esto, son zonas sensibles, son zonas pajonales, son zonas que tienen especies, variedades de bosques, todo esto, se les ha expuesto, se les ha presentado, de que deberían dar licencias ambientales, a lo mejor donde no haya nada de esto, pero en cambio aquí les daban sin siquiera venir a conocer, ni siquiera consultar a los usuarios, a las personas que vivimos, a los campesinos, a los indígenas, a todos los que estamos, somos miles de personas que vivimos aquí, no son solo pocas personas, no son solamente un lugar devastado, no, es un lugar apreciado, es un lugar que estamos tan cerca a la grande ciudad, de la tercera ciudad de aquí, de licorio, la ciudad de Cuenca, entonces nosotros por eso estamos rechazando continuamente y yo agradezco cuanto a todos los que me han invitado a este panel porque no podía dar mi voz de información de que cómo estamos en realidad sufriendo, no es una cosa fácil para nosotros porque ya venimos luchando a más de 25 a 30 años, ha habido división también de familias, de hermanos, porque otros están apoyando a la nera de casa de un cuñado mío que era presidente máximo de la parroquia de Tarki, presidente de la junta parroquial, él fue una de las personas que se vendió, que fue con ellos y nosotros hemos luchado, ha habido esa división de familias que nosotros hemos vivido juntos, nos hemos llevado muy bien y ahora podemos tener esa confianza, nos hemos retirado, o sea, son cosas muy duras, muy penosas, muy tristes, que no, 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 no acabo de entender yo como las compañías mineras que no les importa nada sobre todos nosotros, ni el gobierno de nuestro país, ni el gobierno de Canadá, ni nadie, nos apoya, gracias, pero gracias a ustedes, a las organizaciones del medio ambiente, a las organizaciones que nos están apoyando, haciendo a salir nuestras voces de los que estamos aquí en estos propios lugares, en los que tenemos en nuestros páramos, en los propios derechos, que estamos nosotros aquí en este conflicto, que no, que te ha terminado ya supuestamente la exploración, que luego va a pasar según que, que el presidente Novoa se había ido a promocionar, este, de la, que el país de Ecuador es minero, y que luego de eso va a ser de la TLC, el Tratado de Libre Comercio, entonces, a nosotros, eso no nos apoya en nada, eso más bien nos está, este, ya hundiéndonos, digamos, porque con el, con la forma que nos han tratado durante todas esas, esas temporadas que se han hecho consultas, que se han hecho, se han hecho encuentros, se han hecho muchas cosas durante todo este traje de, de, de esta, de esta exploración que se han ido, porque nosotros nos hemos ido incluso allá los, al Quimza Cocha, la mayoría de personas a pie, hemos avanzado a llegar, yo he visto ya obreros, ya personal técnico, estaban ahí, ya vehículos, maquinaria, yo decía, y este personal, en dónde harán sus necesidades, qué están haciendo, qué, qué ha hecho el país para nosotros, el gobierno para nosotros, los gobiernos de turno, qué han hecho para nosotros, por qué nos tratan así, por qué destruyen nuestra naturaleza, cómo dejarán votando en estos lugares la basura, la basura tóxica, cómo será que pasará, entonces, a eso va mi grito de auxilio, de desesperación, de que nos apoyen, nos ayuden, para que no continúe la explotación en nuestros territorios, en nuestros humedales, en nuestros aguas, en nuestra biodiversidad, en todo lo bueno que tenemos y de lo que nosotros, los, los personal, casi el 20% de aquí de la provincia de la Azuay, que somos de aquí, de todos alrededor del Quintacoche, vamos a ser perjudicados, vamos a ser afectados, por eso nosotros próximamente vamos ya a tener una reunión para irnos en marcha de nuevo a la ciudad de Cuentas, para retomar nuestras marchas, vamos a ir más o menos con unos mil quinientos litros de leche para regalar a las personas de la ciudad a que vean que nosotros también estamos oponiendo y trabajando de esa manera para a nuestro buen vivir de nuestras, de nuestra ciudad y nuestras parroquias y nuestras comunidades. Muchas gracias a ustedes, yo les agradezco que ustedes nos hayan prestado esta atención, nos den oído, nos han ayudado, porque esto es imposible encontrar de nuestros, de nuestras grandes autoridades, tanto provinciales como del Ecuador, no nos van a poder en ningún momento, más bien están nuestros compañeros encarcelados, están nuestros compañeros dentro de los, tienen que esconderse para no estar en este, en este rango de sufrimiento, de, porque son totalmente perseguidos por la ley, por nuestros gobiernos ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes, yo les agradezco y disculpen por mi intervención. No, muchas gracias Hortensia, eso fue muy claro. tan perturbador de escuchar todo lo que usted escribe. Creo que todos los que estamos aquí queremos hacer todo lo que podamos para ayudar. Permaneceremos en contacto para hacer lo que se puede hacer desde Canadá. Gracias por todo lo que ha compartido sobre la situación y sobre su lucha. Nuestro último ponente de hoy es David Boyd. David, como dijimos antes, es el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, profesor adjunto de Derecho, Política y Sostenibilidad de la Universidad de Colombia Británica. Es a por de un informe reciente sobre las consecuencias asiagas del ISDS por sus siglas en inglés, la solución de controversias entre inversionistas y estados que tiene efectos adversos para los derechos humanos y la acción climática. Trabaja para la armonía con el medio ambiente conocido a nivel mundial y estamos inmensamente agradecidos de que nos pueda acompañar hoy. David, mi pregunta para usted. Canadá y Ecuador, hablamos mucho de eso hoy, están hablando sobre cómo incluir un blindaje jurídico para el proceso de arbitraje internacional privado mientras comienzan sus negociaciones en un informe reciente a la ONU, usted dijo que el ISDS, como se llama por sus siglas en inglés, presenta un riesgo cataclísmico para los derechos humanos y los objetivos climáticos. ¿Cómo se relaciona esto con la sesión de hoy? Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegra poder sumarme desde los territorios indígenas que nos proveen con un ejemplo inspirador de vivir en naturaleza y en armonía. Me honra hablar después de estas ponentes Fanny, Ivonne, Hortensia, es un honor como dije estar en presencia de tales líderes ambientales, les diríamos defensoras de derechos humanos en la ONU, yo para mí son heroínas del planeta, de nuestra gente. Yo quiero hablar de este mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados. Es un absoluto desastre desde la perspectiva de la acción climática y de los derechos humanos. Indica que vivimos en una economía global basada en la explotación de las personas y la naturaleza. como dijeron mis colegas, como describieron los impactos en sus vidas en Ecuador que han tenido. Este mecanismo de solución de controversias está presente en miles de tratados bilaterales en todo el mundo. ¿Por qué digo que es una catástrofe para la acción climática, ambiental y para los derechos humanos? Por el crecimiento explosivo en el número de estos casos que usan los inversores extranjeros para extorsionar a los gobiernos para hacer lo que quieren los inversores extranjeros. Un caso en Pakistán. Un inversor extranjero quería hacer un proyecto de mina abierta. Pakistán dijo no por inquietudes ambientales, el impacto en la comunidad local. El inversor extranjero presentó una demanda y le dieron casi 6 mil millones de dólares estadounidenses. Devastador para la capacidad de Pakistán para dar servicios de salud, educación, infraestructura, por decir poco. Vivimos en un mundo, todos aquí estamos conscientes, tenemos una emergencia planetaria ambiental, la crisis climática, pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de agua. en ese contexto no cabe duda los gobiernos deben implementar legislación fuerte para proteger a la naturaleza. El problema es que cuando el gobierno lo hace se están poniendo en riesgo de estas demandas de inversores extranjeros. como dije hay un crecimiento exponencial 12 de estos casos antes del 2000. Entre el 2000 y el 2010 hubo 36 casos como este. Entre el 2010 y hoy más de 120 casos como este. Estos casos a menudo traídos por mineras, empresas petroleras, de agronegocios. hay países en América Latina a quienes se les ordena pagar más de 300 millones de dólares para indemnizar a los inversores. Estos casos no pasan por tribunales locales, pasan por un proceso secreto de arbitraje internacional. El caso se falla por árbitros, no por jueces. Estos procesos son secretos, excluyen a las comunidades de participación, ignoran o descartan los argumentos que tienen que ver con derecho ambiental y derechos humanos. Son una catástrofe. El hecho de que gobiernos en América Latina hayan tenido que pagar más de 30 mil millones de dólares en arbitrajes con 300 inversores es señal de la magnitud del problema. sería un desastre mayor para el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador incluir este mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados. Estos casos trajeron a colación juicios de miles de millones de dólares en manos de inversores extranjeros y además crearon un congelamiento reglamentario. Es decir, el gobierno que contempla proteger el medio ambiente o los derechos humanos reciben la advertencia de juicios. Entonces dan un paso atrás. No implementan esas acciones veritales. Por ejemplo, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda planificaban imponer restricciones a la industria extractiva de petróleo y gas pero no lo hicieron porque recibieron amenazas con casos de arbitraje internacional privado por parte de los inversores. Es un sistema problemático. Ahora la buena noticia. Hay países que reconocieron que este sistema de arbitraje es incompatible con las obligaciones del Estado hacia los derechos humanos, hacia la acción climática y hacia el medio ambiente. Por ejemplo, los 27 países miembros de la Unión Europea eliminaron por completo este mecanismo en esos 27 países. 10 países más, más o menos, anunciaron planes de retirarse de un tratado de energía porque estaba oponiéndose a la acción climática y sin ir tan lejos, cuando Canadá y Estados Unidos renegociaron el antiguo NAFTA, el tratado de libre comercio, acordaron eliminar este sistema de arbitraje para las empresas canadienses que invertían en Estados Unidos y las estadounidenses que invertían en Canadá. Christophe Freeland dijo que tener este mecanismo de solución de controversias en el tratado de libre comercio le había costado a Canadá cientos de miles de millones de dólares y había privilegiado a los inversores extranjeros por sobre el pueblo, la salud de los canadienses y los derechos humanos de las poblaciones. Ahí hay un argumento fuerte de Canadá rechazando este mecanismo. Entonces, les aseguro que es una vara de doble norma, una hipocresía que Canadá insista que debería incluirse este mecanismo de arbitraje en el tratado de libre comercio propuesto para Ecuador y Canadá cuando Canadá no está listo para incluirlo en sus propios acuerdos con Estados Unidos. 29 casos lo dice Ivonne. 14 se decidieron a favor del inversor extranjero. Ecuador tuvo que pagar casi 3 mil millones de dólares. Un país que tiene urgentes problemas de pobreza con la salud, con la educación. Esto es absolutamente inaceptable. Este mecanismo, este proceso de solución de controversias entre inversores y estados se ha apartado del principio básico del derecho ambiental que es que el contaminante debe pagar por el daño ambiental que infligen y este arbitraje resulta en que el estado le paga a los contaminadores. Este es un panorama muy rápido que les doy para tener tiempo para contestar preguntas del público. hay mejores soluciones de eso no hay duda. Por ejemplo, si hemos de tener reglas parejas para los inversores locales y los extranjeros no deberíamos tener un proceso disponible solo para los invertores extranjeros. si les preocupa la acción del estado que lo planteen en los tribunales nacionales que es donde deben dirimirse estas cuestiones. Han habido intentos de mejorar estos tratados de libre comercio en los últimos años. Esos esfuerzos para mejorar este tipo de tratados no han funcionado. Les doy un ejemplo. Canadá y Colombia negociaron un tratado de libre comercio en el 2008. lo erigieron como modelo de cómo darle poder fuerte al gobierno para que regule en beneficio del interés público que proteja el medio ambiente. Y ahí vino una empresa canadiense Ico Oro que quería abrir una mina abierta en un páramo en un ecosistema frágil de Colombia que le da agua potable a millones de personas. El gobierno colombiano estudió la propuesta y decidió que aprobar esa mina violaría sus derechos humanos al agua en los derechos humanos a un medio ambiente saludable. Y entonces Colombia dijo no. El inversor trajo uno de sus reclamos de arbitraje internacional ante un panel de arbitraje internacional privado extranjero que ignoró la perspectiva de Colombia en cuanto a qué se podía y no reglamentar. Canadá intervino para qué para apoyar las razones de Colombia. Ambos estados que negociaron el acuerdo acordaban que el gobierno de Colombia debía tener el poder para reglamentar proteger el medio ambiente y los derechos humanos y el panel de arbitraje lo ignoró y falló a favor del inversor extranjero la minera canadiense. Entonces no nos engañemos con argumentos de que ahora en el 2024 Canadá tiene un modelo que es muchísimo mejor que todos los anteriores. No. Lo que hay que hacer es excluir estos mecanismos de solución de controversias del tratado de libre comercio entre Canadá y Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Me alegra muchísimo que haya planteado la inutilidad de cualquiera de estas reformas. Es un mensaje clave que hay que hacerles llegar al gobierno canadiense y al gobierno del señor Novoa. Dicen que es una versión mejor pero no lo es. No hay nada de mejor ni de bueno en eso. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos los ponentes. Nos quedan diez preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Sigan enviándolas a la función del Q y A si no lo han hecho todavía pero nos quedan diez minutos y empiezo con una pregunta que creo que es para Fanny. Fanny mencionó que había divisiones que causaban las mineras entre los pueblos de Ecuador, entre su gente y nos preguntamos si Fanny nos puede contar un poco más sobre eso y le voy a pedir a Fanny y a las demás ponentes que traten de ser breves para aprovechar lo mejor posible los diez minutos que nos quedan. Fanny tiene la palabra. Bueno, respondiendo a la pregunta en dos mil seis desde que empezó la empresa minera Lowell fuimos unidas y por eso todas las comunidades que estamos dentro del pueblo Chorarruta desalojamos la empresa Lowell pero a los diez años vuelta y regresa y ahora ellos con más fuerza con más estrategia llegaron a dividirlos ¿por qué? Porque en los pueblos y nacionalidades aquí es el dinero que se lo puede ellos dicen la organización que les da no les da algún proyecto no tienen dinero nosotros como empresa minera les damos dinero les damos fuente de trabajo pero en realidad no saben lo que están destruyendo lo que están contaminando y cada vez van con sus cizañas mintiéndoles que este proyecto es un desarrollo es un modelo la economía de las familias de dos comunidades guaniciar pero en realidad viendo llegando al territorio no todos son beneficiados solamente hay personas dirigentes que están liderando son para ellos pero hay niños huérfanos madres solteras hay adultos mayores que no se benefician por equidad y eso es lamentablemente solamente con sus con sus versiones farsantes ellos dicen que si están apoyando pero en realidad ya no hay esa confianza entre el hijo el padre los hermanos los uñanos antes las comunidades éramos bien unidas participábamos en la fiesta con confianza veníamos y así nos compartimos la comida pero ahora no es puro dinero llegas en una comunidad te van a te van a brindar te brindarán o si no no te brindan nada y eso va afectando muchísimo a las familias y eso va también afectando a la sociedad porque ya no hay confianza entre nosotros ya no podemos estar más unidas abre mucha división por eso aquí es el juego del dinero por eso que también a la misma organización dice nosotros somos los verdaderos dueños pero realmente las empresas canadienses extractivistas que llegan al territorio deben entrar por la puerta deben decir a la organización responsable que voy a entrar en tu territorio mientras no no se puede permitir por eso es que nuestra lucha es cada vez constante que decimos no porque no hacen con su legalidad solamente están buscando a personas que les puedan defender pero en realidad llegando por eso yo decía quisiera que los inversionistas que están apoyando dando dinero a los destructores a los que contaminan el territorio lleguen al territorio si están diciendo la verdad eso sí pido también eso que también se den un tiempo llegar al territorio porque no nos permiten igual no han permitido que nosotros vayamos a los campamentos a ver porque hay personas que defienden y personas que no nos defienden esa es nuestra mucha división que existe en los territorios y las familias muchas gracias sus palabras son atesoradas nos estamos quedando sin tiempo pero quiero quiero transmitir esta pregunta a Ivonne y Hortensia si lo pudieran responder tan brevemente como posible hay organizaciones sociales en Canadá que fueron informadas del TLC con Ecuador y que podíamos presentar perspectivas la pregunta es ustedes considerarían que habrá oportunidades en Ecuador ya muy amable gracias francamente tomando en consideración los resultados de las firmas de otros tratados de libre comercio con otros países nosotros pensamos que estos tratados perjudican las economías nacionales y las economías locales porque de lo que se trata en los tratados de libre comercio es brindar garantías para tanto los inversores cuanto la prestación de servicios cuanto el comercio de los países que normalmente son países que pertenecen al mundo más desarrollado y que son economías mucho más grandes entonces nosotros hemos analizado y visto cuál es la situación en términos de los beneficios o perjuicios económicos y de hecho en el Ecuador han habido grandes movilizaciones para impedir en las décadas pasadas tratados por ejemplo con el Alcano que era el acuerdo de libre comercio con América y con los estados entonces la verdad es que no le vemos nosotros a un beneficio a una situación de tratados de libre comercio en este caso estamos llegando al final hay tantas buenas preguntas les prometo que nos comunicaremos con todos para darles información sobre los ponentes lo que podemos hacer le doy la palabra a Katie para que haga el cierre de la sesión y nos cuente cómo podemos colaborar y muchísimas gracias a todos los participantes Katie es tan difícil llegar al fin de esta sesión fue tan poderosa tan informativa tan movilizante lo escuchamos claro de boca de todos nuestros ponentes de Ivonne Fanny Hortencia y por último de boca de David el pueblo de Ecuador están luchando por su vida por sus territorios David habló específicamente sobre el marco legal o la falta de un marco legal y yo quiero hablar de cómo poner esto en un contexto mayor porque es la continuación de lo que ha sido un proyecto de Ecuador porque ¿qué es la colonización? es la explotación económica de una tierra un territorio a expensas de los pueblos indígenas de esa tierra de ese territorio las diversas violaciones contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en las Américas tienen raíz en este proyecto su aniquilación servía un propósito extracción de la tierra de recursos todo lo que escuchamos hoy falta de consentimiento previo libre e informado violencia contra los custodios de la tierra los guardianes del medio ambiente sus habitantes la biodiversidad del medio ambiente incluyendo la Amazonia el pulmón del mundo la técnica de divide y reinarás utilizada por las corporaciones transnacionales el inmenso sufrimiento que escuchamos de boca de Hortensia sobre todo y la falta de remediación eficaz son la impronta de los procesos colonizantes de siglos debemos verlo como una serie mayor de violaciones que sufren los pueblos indígenas en todo el continente de las Américas hace siglos Canadá no puede no debe participar de un acuerdo que violará las vidas y las voces de pueblos indígenas hombres mujeres y niños atenta contra la reconciliación las políticas que empoderan a la mujer contra todo lo que representa Canadá en los tratados de firma y sobre todo contra las obligaciones en relación con los derechos humanos los exhorto a actuar ahora somos responsables porque hemos escuchado la realidad hay que dejar sin lugar a dudas que el pueblo de Canadá el estado canadiense no tolerará esta situación que los derechos humanos deben prevalecer nos han pedido ayuda y ayuda brindaremos todos podemos hacerlo los invito a actuar firmando la carta de acción afirmativa que tenemos que vamos a compartir en pantalla si alguien confirma que puede ver mi pantalla pueden compartirlo en el chat por favor es fácil agregan su nombre firman es para pedirle a la ministra de comercio que ponga los derechos humanos en el centro de cualquier agenda comercial la carta llegará al núcleo del gobierno canadiense y se le entregará quien la debe recibir esto lo pueden hacer ya mismo antes de que cerremos la sesión movilicémonos en solidaridad con Ecuador muchísimas gracias por estar con nosotros hoy gracias a los ponentes gracias por su lucha su resistencia por tantísimos sacrificios un millón de gracias